Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. A ver, Pedro, como seguí con 85 escaños y no puedes aprobar nada, he venido aquí a pactar contigo. Tengo aquí el contrato que ha escrito Rejón. Léelo en voz alta. Veamos, ¿qué es lo que dice? Léelo y lo verás. No, léelo tú. ¿Ya que insistes? ¿Te oyes? Yo no he oído nada. ¿Tú has dicho algo? Nada que valga la pena oírse. Tal vez por eso no he oído nada. Por eso no he dicho nada. Hazte el favor de ponerle atención a esta clóusula porque es muy importante. Dice que... La hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irredador y la seducción de los sectores aliados laterales, afirmación y apertura. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé. Quisiera volver a oírlo. Dice que... La hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irredador y la seducción de los sectores aliados laterales, afirmación y apertura. Parece que esta vez suena mejor. A todos se acostumbra uno. Si quieres, la vuelvo a leer. Vale, pero solo el núcleo. ¿El irredador y la seducción? No, solo el núcleo de los aliados de los sectores laterales. Dice que... La hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irredador y la seducción de los sectores aliados laterales, afirmación y apertura. Y la hegemonía de los sectores laterales se mueve en la tensión con... Oiga, ¿pero por qué tenemos que discutirnos por una tontería como esta? La cortamos. Sí, es demasiado largo. ¿Qué nos queda ahora? Más de medio metro todavía. Dice ahora... Una vez abierta esta línea de fractura, son los sectores inulternos, el conjunto del Estado español, capaces de abrir otras líneas de fractura para que la crisis y la descomposición del régimen del 78 pueda tener una solución en clave progresista y no reaccionaria. Eso sí que no me gusta nada. ¿Qué le encuentras? Segundas partes nunca fueron buenas. El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera. ¿Le pegaron al árbitro y todo? Eh, escucha, ¿por qué no hacer que el núcleo irredador una pieza abierta a la fractura? Y si en vez de discutir, ¿qué le parece a usted si...? Bien. Aquí hay una cláusula que te va a volver loca de alegría. No, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Sea lo que sea, no me gusta. Bueno, no vamos a perder nuestra vieja amistad con una cosa sin importancia. ¿Listo? Listo. Ahora en esta parte que sigue hay una cosa que no te va a gustar. Bien, tu palabra es suficiente para mí. Dime, ¿mi palabra es suficiente para ti? Desde luego que no. Bueno, pues quitamos un par de cláusulas. Ya por arriba las élites han comenzado un proceso de constitucionalización de ruptura de asalto oligárquico sobre ese pacto. La duda está en si la ruptura de este pacto va a ser exclusivamente por arriba o se puede precipitar un proceso de activación popular. No, no. ¿No? No, he dicho que no. Hay en marcha un proceso de modificación constitucional y transformación estatal. Las claves y frente a este proceso desde arriba de isdopolatino secuestrando a la algerquía de la democracia a los sectores subalternos que está pagando la justa a la crisis van a ser capaces de iniciar un proceso de definición colectiva del marco de convivencial en el ejercicio de las medidas sociales. No, ese tampoco no. Oye, ¿por qué el mío es más pequeño que el tuyo? Créeme, el tuyo siempre es más corto que el mío. ¿De todos modos estamos de acuerdo? Sí, eso sí. Entonces pon tu firma aquí. Me he olvidado mencionar que no sé escribir. Ah, es igual, el bolígrafo no tiene tinta. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta.